Como madres siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención. Mi prometido Luis, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos. Ahora esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes donde ya se había corrido. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca. Pero por favor a todos ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismos. Bueno, la ex esposa de Marc Anthony reveló esta triste noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. Dayanara ha querido reflexionar sobre los riesgos que corren aquellas personas que ponen primero las necesidades de los demás ante las de ellos o ellas mismas. La modelo ha pedido a todos sus seguidores que no olviden de cuidarse a sí mismos. La actriz también deja en claro que muy pronto empezará con su tratamiento.